Gloria y poder Como un monte fuerte a mí me afirmó A ti clamé, supliqué y cambiaste mi lamento en baile Yo cantaré, danzaré, yo te alabaré por siempre Yo solo la voy a llevar, yo la voy a llevar Yo solo la voy a llevar, yo la voy a llevar Tú ascendiste a los cielos y estás sentado a la diestra del Padre Juzgarás vivos y muertos y darás ganar don al lavado en tu sangre Tu espíritu guía por cenas de justicia Creo en el perdón de pecados Somos tu iglesia, santos por tu gracia Creo en la vida eterna Creo en tu amor, creo en tu perdón Creo en tu corazón Creo en ti Señor Creo en tu creación Siento tu redención Tu espíritu me cambia Creo en ti Señor Creo en tu corazón Creo en tu corazón Creo en tu corazón Yo nunca me esconderé Siempre yo correré Con lo que me acerda a ti Música Música Vengan los vientos, vengan tormentas Venga todo contra mí Gracias por ver el video